Hola que tal chicas y chicas de youtube y aquí Jermigan comentando desde Skyrim Y bueno carnes, sé que esta madre está muy avanzada Pero grabé Skyrim hace no pocos días Este... Y pues, la neta no me gustó como lo grabé Este... Este... Que pedo que no se guayes Ay si, la neta este Ah, que pedo Ahora le Ah, chingada madre Ah, que putazo Que bo, que bo, que pedo, que pedo, que pedo Que pedo con el Grag, que pedo con el Grag Ya, ya Orale, cabrona Orale, cabrona Ay, hija de la chingada Ah, cabrón Orale Orale Ya, muérete Orale ¿Tú que querías, cabrón? ¿Tú que querías, cabrón? Orale Orale, cabrón Por aquí me marco otro enemigo Ah, no hay pedo Ahora sí, había este... Grabado... O sea, había grabado Skyrim Hace... Que pedo, por qué cogí eso Este... Había grabado Skyrim, no son así Pero neta, no me gustó como lo comenté Como pueden ver, pues yo tengo nuevos poderes Yo tengo el Hood, el Rush Y... ¿Quién sabe qué, pero... ¿Por qué agarro eso? ¿Por qué agarro eso? ¿Estás me ocurriendo decir? A ver, déjenme... Déjenme ver... Ok, tú vas para afuera Ok, tú no hay pedo, tú no hay pedo El objeto no irá durante 60 segundos Si recibo algo de salud y agua... Oh, quién sabe Tú a la chingada No me será eso, ¿va? Ah, tú a la gaver Ok O sea, no entiendo por qué Tengo tantas madres Pero bueno Ahora sí Fue por eso que Ya neta, no... Oro Frecha así, frecha así Y tú no O sea, como... Estaba tan mal comentado Que era neta Yo... Yo lo reconozco O sea Ahora le aceptas Ven qué sé pa' acá O sea, qué pedo con estos güeyes Tienen un chingo de cosas O sea, yo... Yo reconozco que eso estaba tan mal comentado O sea, hasta eso güey Yo dije No mames güey O sea Que... Que mierda de comentarista Ahí... De igual de comentario hice Y dije No, a la verga No lo subo Y pues ahorita Hoy es miércoles Ahora A la chingada Órale 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 Ah, qué Qué pedo Conmigo Y si yo Ah, qué chingadas Ok Tú, vente pa' acá Y tal Lo que me importa son Este, son Frechas No hay pedo Estoy en un refugio Refugio Que es el refugio De los magos Creo que sí Sí, creo que sí Así se llama Refugio Ok Es más pa' acá Ahí está Ok Estoy en un refugio No me acuerdo cómo se llama Pero Yo creo que Aquí voy a salir Muy bien feriado O sea, miren güey Es que tanta cosa Es que Que tanta cosa Tengo por aquí O sea Pociones Ya vas demasiado El típico Ya vas un chingo Uy, así que Baja el atupedo Yo creo que Voy a Tirar Una que otra arma Vamos Voy a Tirar Espalda de cero Esto le dejamos Chin Es que Que Mango Dobre arco Quién sabe Pero Yo creo que Tú igual O sea Llevamos de madres A comidas Eso sí Comidas O sea Eso sí No 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 lo voy a negar Llevamos un chingo De cosas Pero pues Son necesarias Cárdenas Aquí ¿Qué es? Aquí no es nada Solamente es el refugio De eso Llevamos un chingo De cosas Un chingo De pan De comida ¿Por qué siento Que tomó otra cosa Que no era? Ok Pergamino De Ventisca Eso es todo Yo creo que Pues Ya nos subimos Acá me rompen La madre Típico en mí A una subida Escaguen Vámonos Escaguen Otra vez Bueno Ahorita les voy a enseñar Qué onda Qué fue lo que hice Este En qué En qué mejoré Como ya pueden ver Ya tengo Otros Poderes De grito De grito Ah Si está Ahí está Tú no O sea Ya tengo otros poderes De grito Aquí Los puse Como Ahí está Tengo el Hull ¿Por qué Sería aquí? Pero Necesito Subirlas En nivel Porque quiero Poner Uno De un lado Y otro De el otro O sea Pongan Ustedes El Hull De un lado O decir Hull Ok Siento que es aquí O decir Hull De un lado Y El otro Pues el otro Y bueno Pues aquí Fue donde Llegué Me chingé Los brujos Que había aquí Y Yo si tengo Mi pregunta O sea Teniendo esto ¿Por qué No te hizo Hull? O sea Pregunta ¿Por qué? Porque había Hasta un chingo Y bueno Ahí están Los gigantes Aquí el mamux Un chingo De cosas Y ahí están Los mamux Aquí está Otro güey Que me pepene O sea Como pueden ver No, no, no No hice gran cosa Hice eso Pues nada más O sea Nada más hice eso La magia Creo que Tengo todos Si miren O sea Tengo así Todos Gritos Pues Gritos Pues nada más Han sido Esos Espero que Estén bastante Bien La neta Yo pues ¿Qué pedo? Ujo Ah Que putazo O sea Ahora sí Hay algo que No me gusta Ay Hijo de Ahora Ahora A la chingada O sea Hay algo que no me gusta Y es que Yo creo que Subo de Aguanta un poquito O sea Aguanta Lo he subido mucho Quiero que Todo está un poquito Parejo Y aquí Nada más Déjenme Guardar Esto Lo voy a abrir Aquí Si Ahí Así lo voy a abrir Porque si no Me van a poner Me llegan a matar Me llegan a poner Una bestiada Y ahí les cuento Se supone que Cuando se escucha Así Es cuando hay un Tragón cerca O sea Eso que lo pensé yo Y se supone Que tengo que ir Hasta San Juan De la Virriata Tengo que ir Aquí Pero Ok No he descubierto Nada O sea Tengo que ir Caminando Así Así que yo creo Que pongo El Rush O sea Para Caminar Un poquito Más rápido O avancer De exacta manera Tramos Más rápidos En menos tiempo Eso quiero pensar yo Que tal si me lo estoy Me lo estoy marihuanando Y ahorita llegan a decir No mames Jaime O sea Que como piensas A avanzar Tramos más rápidos Con el Rush O Hull O como ustedes Quieren llamar Yo Yo le llamo Hull Porque O sea Porque Creo que si se llamaba El güey que me lo enseñó Bueno El güey que le enseñó Eso A la verga No aguanten No aguanten No aguanten No aguanten Vamos a pendejar A esta madre Vamos a pendejar Olé al cobrón No se pere A la chingada madre No se pere Porque Este güey Si nos parte El hocico ¿Todavía viene? Hay hijos A su madre O sea Se tendrían que acercar Ustedes A la chingada Ok Aguantan Porque Este güey Me va a chingar Me chingó Así que Pero Con el pinche Gato salvaje No mames Güey O sea ¿Qué onda Con esa cosota? ¿Y qué Que tengo? Esa A ver Un momento Aquí subí Mis habilidades 130C O sea ¿Qué pedo Con el puto Gatote? Che gato Che gato Me subió Por acá Me salió Por acá Ahora resulta Que no voy a poder Vencer Por un pinche Gato Que mamadas ¿No? O sea Ganita Que mamadas O sea Ese gato Me salió Por acá Así que tengo Que andar Con cuidado Ahí Viene Hijo de la chingada Órale Puto Órale Hijo de la chingada Ok Espérenme No sé Por qué No puedo Atacar Déjenme Este Ay Comida Ahí está Déjenme Como No quiero Utilizar Las pociones Porque si Utilizo Pociones Me las voy A mamar Y créanme Que Después No será Nada Bonito Yo creo Que ya Sería Con eso Ahora Déjenme Ok 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 Ahí 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 Hijo de la chingada Ahí Hijo de la Verga O sea Que pedo Con este Pinche gatito ¿Dónde está? Ok Me está Hijo de la chingada Para hacer Este Pinche gato O sea Creo que Llevamos Por las Pociones Aguante Aguante Abundante Órale No hay pedo Tengo Magia No Magia No Aquí Está Ok Esta Madre Me va A chingar Y Magia Debil Veneno De parádisis Orere Orere Ah no Te atraveso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué onda Con mis Ahí entiendo Aguanta O sea ¿Qué onda Con mis Con mis Poderes? ¿Qué pedo Con ese Pinche Gritos Ahí está ¿Por qué No tengo Gritos? Estauración Conjuración O sea En serio ¿Por qué No tengo Gritos? ¿Qué? ¿Qué? Esto Aguante Mapa ¿Por qué Me voy a Mapa? Aguante Que la chihuahua No mames Comida Ya no tengo Comida Pergamemos Pociones Vamos a Vamos a Envenenar Esta madre Escrituras Y personas En 95 Atacarán A cualquier Persona Que se Cerque Durante 10 Segundos Veneno Aguanta Duradero Consuma Aguanta Un punto Por 30 Segundos Ok ¿Qué pedo Con el Puto Oso? Ah Que es Tigre Perdón Es un Pinche Tigre ¿Saben qué? Ya sé Que es Lo que voy a Hacer Vámonos Para allá Vámonos Para acá ¿No? O sea Vámonos Para acá O sea Yo me Deco Que aquí Me salga Un pinche Eso Digo Un pinche Tragón Ah pues Hay pinche Tigre O sea A veces El Tragón Perdón El Tragón Con los Gritos Tengo Bien Se supone Que por aquí Sabe El pinche Gatito Ese Ok Según Yo Este Pinche Gatito Ese Armas Ese Pinche Gatito Castrador Ahí Está El hijo De la Cara De Arrieta Aguabo Ok Eso Era Lo que Necesitaba Ahora No Vámonos A magia Vamos A poder No Este Conjuración Vamos A conjurar Ok Orale Joder De chingada Ay Que pedo No 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 Que pedo Este Este Es mi Lesión Allá Corre Más A la Verga A la Putito O sea Que pedo Armas Este Que hace Objetivo No huirá Durante Y recibirá Argo Y recibo Argo Salud Alguante Ok 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 Ya vi Como Ahora Resulta Que por el Puto Robo Me chingan Que mamadas Son esas Allá Va La Riata Ok Al menos Ya vi Con que Y que hacer Es con Este Y aquí Lo vamos a hacer Con este A huevo A huevo Así Creo que Ya tengo Un poquito De ventaja Eso quiero pensar Si De más Déjenme Restruirle Al aguante Así Ya tengo Un poquito De ventaja Quizás Ahora resulta Que no puedo Pasar Esta Mamada Ok Según Yo Ose Pincho Ose Pincho Tigrasito Que ahí Me tiene Esta Verga Está Por aquí Ahí Está Vale Puto Ah No Mames No Mames Ahora Chinga No No Me puedo Transportar Ok Chingamos Aguanten Ok Se supone Que aquí Todavía Tengo Mis pasiones A huevo Ok Veneno No puedes Envenenar Esta Arma Actual Exacto Puta Madre Ose Tengo Que Cambiar Esta Arma Como Modos Ok No hay pedo Cambiamos Arma Y Pociones Envenenamos No 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 puedo Envenenar Eso Bueno Ahí Está Ahí Está Se Tengo Puras Pociones Para Ya A ver A chingamos Se Tengo Puras Pociones Para Recuperar El Cerull Pero No Una De la Salud Grande Puta Madre Ahí Está Ah Putos Obos Hijos De la Chingada ¿Cómo Pasó Este Puto Tigre ¿Con qué arma Pasó Este Pinche Tigre Armas Ok Esto Tener Esto Es Mucho Ok Ok ¿Este Qué hace? Esta pinche arma ¿Qué hace? Mientras Salgan las zonas Cámara Objeto Con 10 Puntos Ok Esa pinche Bestia Es que no sé Güeyes O sea Pero Paso De ¿Qué Esa Esa Qué vergüenza Que troll O sea Yo mismo Me trollé O sea No tengo Más afecto Mejor Mucho O sea Eso Eso sí Se los Digo De antemano Ahí Quédate Pinche Tigre Ahí Quédate Ok Ay Hijo De Tu Madre Aguanta Aguanta Súbete 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 Ahí está Aguanten Apenas Ok Vamos a tomar Una poción De aguante menor Esto Todo lo que nos dé Guante Lo que nos dé Salud Ok Ahora Armas Digo armas Comida O sea No Prácticamente Estoy enseñando Cómo O sea Cómo Pasar Esta pinche Mamada O sea Que este juego Ya es muy Pinche Pasado Bueno Tengo vino Ah sí Ahora Vamos Orare 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 Puto gatito Orare Orare Pinche gatito Hija De tu Bestia Madre Orare Fuu No mamen Así se mata Un pinche gato De Skyrim Para verga O sea Pinche gato Su más hijo De su madre Que nada Esto que es No mames O sea Cuesta un chingo Ser esto Ok Vamos a guaglar Aquí Yo creo que aquí Acabo Ay pendejo Guaglar Aquí Acabo Este video Porque no Mamen O sea Que pedo Oye esto Que es O sea Que pedo Con los putos Gatos De aquí Orare Orare O sea La neta Pinches gato Son muy Muy O sea Son muy Muy Perros Ok No Gracias O sea Son muy Perros O sea Bien No mames Cabrón O sea La neta No son Mamones Güeyes O sea Si ponen Si ponen Cosas En un juego Que no Se tan Que no Se tan ¿Por qué Agarré la masa? O sea Que no Se tan Tan Cureros Abrir Voy El Y bueno Crane Yo creo Que aquí Les dejo Me voy A ir Un poquito De Misión Extrena Misión Extrena Allí Joder Ok Esta pinche Masa Me la voy A terminar Chingando Mejor Agarro Esta Es que era No es Es que era Es que era Es que era Antigua Ok ¿Qué? Ni Madres O sea Si yo creo Que aquí Eres Yo creo Que Aquí les dejo Vamos a Ver Que onda Que hay por aquí Vamos a subir Va a ver un poco La gameplay Para subir La nivel En Skyrim Porque si No mames O sea Esta mamada Está muy Curera Vamos a volver Otra vez Vamos a volver De aquí Y pues Ahí nos vemos Carnales Nos vemos El próximo Sábado Vale Bye bye Ciao Gracias por ver el video.